Habla ahora uno de los dirigentes protagonistas de la gran lucha de la salud pública en la provincia de Buenos Aires, Secretario General de la SICOP y Coordinador de la Corriente Sindical del MST, habla el compañero Guillermo Paganini. Buenas noches compañeras y compañeros. Muchos compañeros saludamos esta unidad de una parte importante del sindicalismo combativo y de la izquierda, porque venimos a levantar en esta plaza un programa que fue abandonado por los dirigentes sindicales traidores, porque venimos a levantar en esta plaza el reclamo y la construcción de una nueva dirección sindical para el movimiento obrero democrática y combativa que ponga en pie un nuevo modelo de construcción en la vida sindical. Y porque venimos a esta plaza a juntar esfuerzos, a recoger la energía que se desplegó en aquel gran acto de las centrales sindicales que fue traicionado por su programa, pero fundamentalmente porque nunca llegó ese paro nacional que pedían todos los trabajadores. Hoy creció la necesidad del paro y venimos acá a reclamarlo a las centrales obreras, pero también a empezar a construirlo desde abajo. Paro nacional activo y plan de lucha para todos los trabajadores. Compañeros, llegó el segundo semestre, no hace falta decir que el famoso despegue, el crecimiento, la contención social nunca llegó, por el contrario, se ha profundizado el ajuste, pero parece que el gobierno pensó que la postal de los 90 iba a pasar en la cabeza de la gente y en la calle y son muchos que los votaron por castigo a las tropelías del gobierno kirchnerista que hoy les están dando la espalda, pero por sobre todas las cosas ha crecido la conflictividad con los ruidazos, con los conflictos obreros, con las movilizaciones estudiantiles que le están diciendo a este gobierno. Si Macri dijo, se acabó la joda, que quede claro, se acabó la joda para el gobierno porque vamos a profundizar esta pelea si sabemos unirnos y si sabemos construir ese paro nacional que hace falta. Venimos acá también, compañeros, a levantar, como dije antes, un programa, un programa que dé respuesta y una salida de fondo para lo que necesitan los trabajadores, que es mucho más de lograr romper algún techo salarial, reincorporar algún compañero despedido o frenar transitoriamente el tarifazo, logros muy importantes de la lucha obrero y popular, pero que no alcanzan para solucionar los problemas. Venimos a decir que hace falta un aumento general de salarios, de jubilaciones, de planes sociales, no solamente para los convencionados y en las paritarias, sino para todos los trabajadores. Venimos a decir que ese aumento tiene que ser actualizado de acuerdo al costo de vida de manera automática. Venimos a decir que no queremos ni un solo despido más. Venimos a decir que hay que abrir los libros, que hay que pelear por abrir los libros de todas las fábricas para demostrar que es mentira, que los patrones que aducen procedimientos de crisis están en quiebra porque se llevan la guita y cagan a los trabajadores y han producido más de 200.000 despidos en lo que va de este gobierno. Venimos a decir que hay que prohibir por ley repartir las horas de trabajo también sin rebajar el salario, además de prohibir por ley los despidos y las suspensiones y estatizar toda fábrica que cierre o despida, poniéndola bajo control de sus trabajadores, como empezaron a señalar los compañeros que empiezan a recuperar las fábricas frente a los cierres y las tropelías de las patronales. Venimos a decir también, compañeros, que es mentira lo que dice el gobierno, que tenían que aumentar las tarifas, que nuestras familias de los desocupados, de los trabajadores y de los sectores medios tienen que pagar más. Ese tarifazo que está frenado hay que pelear por anularlo, pero hay que ir más allá para garantizar servicios públicos que sean eficientes y baratos. Hay que restatizar todas las empresas públicas que hoy están privatizadas y ponerlas bajo control social. Finalmente, compañeros, sabemos que dicen que no hay plata y que esa plata se la llevan no solo los bolsos de los López, sino los bolsos del Panama Papers y los pagos de la deuda y las regalías de las corporaciones. Hay que sacar de ahí la plata para el trabajo, el salario, la salud y la educación. Y además, compañeros, profundizar esta inmunidad, no solamente para pelear por el paro nacional y una nueva dirección del movimiento obrero, sino para dar pasos a que haya una propuesta política, unitaria, amplia, desde los trabajadores y sí, señor, para pelear por el gobierno de los trabajadores. ¿Por qué no, compañeros? Muchas gracias.